Hay algo secreto en ti Que sabe a dulce veneno Tu marca en mi alma y en mi corazón Sentí No sé qué dejaste en mí Es tan especial, tan perfecto Puedo pasar del dolor al placer Para no volver Hoy puedo entrar en la luz de tu cielo Voy a probar el veneno que hay dentro de ti Bajo tu piel descubrí El sabor del deseo Hoy duele mirarte y sentir Dulce veneno Haz lo que quieras de mí Con cada respiración Yo quiero entrar en tu sueño Puedo atrapar el momento y sentir Que no tiene fin Cerrando los ojos vuelvo a caer Tan cerca de tu piel Rojo es mi corazón Rojo también es el fuego Que me quema y me cura la vez Hoy puedo entrar en la luz de tu cielo Voy a probar el veneno Voy a probar el veneno que hay dentro de ti Bajo tu piel descubrí El sabor del deseo Hoy duele mirarte y sentir Dulce veneno Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Hoy puedo entrar en la luz de tu cielo Voy a probar el veneno que hay dentro de ti Bajo tu piel Bajo tu piel descubrí El sabor del deseo Hoy duele mirarte y sentir Dulce veneno Haz lo que quieras de mí Dulce veneno Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Arц鬨 Oque de mi Haz lo que quieras de mí Dulce veneno Pat